¿Qué pasó, hijito? ¿Me prestan la llave? Mira cómo está va a llegar. Es de... de carbono, ¿no? Sí, güey. No, está hasta el culo, equipo. Está hasta el culo. Lo malo es que no hace mucho ruido. No, no, es lo mejor. A mí me encanta eso. No hace nada de ruido, es muy silencioso. Está chingón. Este lo jala, es normal. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. No, es una mamada esta. No, no, pero aparte, vuela el hijo de la chingada. Fibra de carbono, fibra de carbono, fibra de carbono. No, no mames, está hiper mega configurado. Hiper. Y luego el... Los asientos se manejan desde aquí. Sí, ya vi. De este lado. Está muy cabrón. Y... Para andarlo en automático... Aquí. O sea, lo manejas desde aquí. Y ya. Y desde aquí, tú decides si lo quieres en manual, sport o comfort. Sí. Sí, es como son los McLaren. No, 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 verga. Yo había tenido un 650, que era el anterior a este. ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles para el tipo de manejo que quieres. Ah, ok. Si lo quieres para pistas, si lo quieres para rail, tienes el launch control, para cuando estás en... Quieres arrancar de cero y que vaya hecho la verga, y aquí lo pones launch, aceleras fondo y... Y arranca el chola, verga. Es un juguetote. No, 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 mames. Y... Cabrón, sí, sí. Oye, a ver, nomás de una cosa. ¿De qué ha hecho usted el vidrio? El de cuatro. El de siete. Sí. Este es de 42 milímetros. ¿Tiene ceja? No. No. O sea, es un vidrio que para el tema de la balística, así tiene que venir. O sea, no viene así. No. Entra completo. Sí. Sí, se tiene que hacer la modificación, pero como es de chero y, nos lo van a mandar para chero. Entonces, aquí te enseñé el de la Subur Radio. Es un kit que se llama... Kit para las Naciones Unidas. ¿Una madre así? ¿Y el de atrás? Viene uno completo aquí. Otro completo aquí y te da la opción de que le pongas el de la Junta Puerta. Como lo vamos a hacer con mamparada, para que no quede tan pesada, yo no veo necesidad de que le pongas el de atrás. ¿Tú crees? Es mi opinión. No. Si tú quieres, se lo pido. Se lo vale. Al final del día. Para que quede cabrón. Sí, sí, para que se quede así cabronas. El líquido yo creo que el martes, ya para que estemos al día. Pablo, ¿qué va feliz con esa? ¿Cuál? No, puta, está enloquecido. ¿Qué? Me dijo, vea, ahora ganó mames, wey. Pinche trocota. Aparte, wey, la luna fue una chero. Sí, carajo. Eso es lo que es increíble. Bueno, Pablo, te agradezco. A ver, ya la otra semana, ya que yo venga, porque quiero irme contigo en el coche para llevar para Bolón. No, no, es un día, cabrón. Yo te aviso. Dale. Dale, Pablo. Lo que no creo. Dale, word me. Al final del día. uto. Lo que no creo.